Hemos desarrollado Consejo de Seguridad para establecer un trabajo articulado que nos permita generar todas las condiciones necesarias para que el próximo 29 de octubre la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en completa normalidad y tranquilidad. Nos preparamos con un dispositivo de seguridad fortalecido con 2.684 policías. Además, contaremos con 132 hombres y mujeres del Ejército, entre ellos el GAULA Caribe para apoyar la operatividad durante la jornada. La participación de funcionarios del Ministerio Público con una unidad móvil de la Procuraduría y 159 miembros de la Fiscalía que brindarán acompañamiento en Barrequín.